En el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregaron la primera etapa del túnel Emisor Poniente 2 y de manera simultánea el túnel Canal General y el embovedamiento del Río de los Remedios. Lo primero es que siempre es motivo de enorme satisfacción para el presidente de la República y más siendo mexiquense, Margarita, siendo paisano de los mexiquenses, regresar a esta mi casa, regresar a mi tierra y poder poner en servicio obras que sin duda son de importancia y beneficio para los habitantes del Estado y me atrevo a decir más allá de toda una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Vengo aquí además a honrar lo que ha sido la divisa en la tarea que he tenido y el privilegio de vida que ha sido el ser presidente de la República y también ha sido gobernador del Estado. A diferencia de las autopistas, puentes o sistemas de transporte, hay otras acciones en infraestructura que aunque generan enormes beneficios para la población, no se perciben a simple vista. Este es el caso del túnel Emisor Poniente 2 que hoy supervisa el señor presidente y que será de gran beneficio para el poniente del Valle de México y de todos sus habitantes. Junto con el túnel general, el canal general y el encubamiento del río de los remedios que hoy entregará el presidente de la República, el túnel Emisor Poniente es un logro notable. Armando Gutiérrez, Jautitlán Izcalistado de México, Cuadrante Informativo.